Se formó en la R.E.S.A.D. junto a, entre otros, Manuel Dicenta, Mercedes Prendes, José Carlos Plaza y William Laiton. Su estreno artístico viene de la mano de José Luis Alonso de Santos cuando participa, a los 19 años, en el montaje de la obra de Valle Inclán, Romance de Lobos. En los siguientes 10 años, concentra su actividad artística en los escenarios, y de nuevo con Alonso de Santos, interpreta el Círculo de Tiza caucasiano, 1971. Bertolt Brecht, Antígona, 1971. De Sófocles en el Teatro Romano de Mérida y las cítaras colgadas de los árboles, 1976. De Antonio Gala, había debutado en televisión en 1972 en el programa Divertido Siglo, de Fernando García de la Vega. Pero es a partir de 1980 cuando comienzan a ser habituales sus apariciones en la pequeña pantalla. E interviene en varias obras de teatro televisado del espacio Estudio 1 hasta 1980 y que incluyen, una mujer sin importancia, el perro del hortelano, la dama boba y el genio alegre. En 1981 presentó el programa Mis Terrores Favoritos, junto a Narciso Ibáñez Serrador y en 1985 participó en el montaje de la revista Ana María en el Espacio la Comedia Musical Española. Debutó en el cine en 1981 y ha rodado una decena de títulos, casi todos comedias de los años 1980 y la mitad a las órdenes de Mariano Ozores y junto a Esteso y Pajares. Padre no hay más que dos, 1981. El hijo del cura, 1982. El currante, 1983. La Lola nos lleva al huerto, 1984. Y el cura ya tiene hijo, 1985. En 1989 dobló a la princesa Sheila en la serie de animación La Corona Mágica. Desde 1990 hectáreas compatibilizado teatro y televisión. Sobre los escenarios ha recreado a los clásicos del siglo de oro en obras como Fuente o Vejuna, 1988. De Lope de Vega o El lindo Don Diego, 1990. De Agustín Moreto. En la pequeña pantalla ha intervenido episodicamente en series como Farmacia de Guardia, 1994. Todos los hombres sois iguales, 1997. Compañeros, 1999. Se puede, 2004. Y el comisario, 2005. Casada con el actor Luis Lorenzo.